Parásitos sociales, así tituló Mía, si lo veo, de esta semana. Y cosas de la vida, estaba mostrando a mi esposo con indignación un video de un joven venezolano en Estados Unidos que se grabó en una calle y con orgullo decía en un tono y actitud muy malandra que la vuelta en este país es pararse a pedir dinero porque son 300 millones de habitantes y que siempre se lucen dando billetes de alta denominación. Billetes que mostraba mientras sacaba la cuenta de que hace más en dos horas de mendicidad que trabajando a 10 dólares la hora en una semana según él y remató además diciendo que trabajar es para los esclavos. Lo hizo además en un tono de invitación, de motivación a otros a copiar esa vagabundería. La vergüenza y rabia que sentí fue gigante. No pongo el video por razones obvias. No me voy a prestar a difundir una espantosa idea como esa que tanto daño hace a cualquier país del mundo. No entiendo ni cómo las autoridades estadounidenses lo dejaron pasar, restando oportunidad a quienes buscan una vida de calidad resultado del esfuerzo decente. Lo mismo y muy extraño se visibiliza en ciudades como Nueva York, motorizados haciendo piruetas. Incluso un hombre de 29 años que ya tiene 6 arrestos y solo 2 meses en esa ciudad. Representan una de las formas de lo que se denomina parásitos sociales. En el caso mencionado de este joven mendigo, a todas luces con la capacidad física y mental para levantarse las mangas y trabajar, pero que opta por vivirse a los demás y lo cuenta emocionado. En Venezuela tenemos ese drama de diferentes maneras y en otros países también, incluyendo los que buscan solo vivir de los subsidios, de los programas sociales, que entiendo, así lo veo, deben ser un apoyo, claro que sí, pero no la manera de vivir. Y principalmente un apoyo por discapacidades o por ancianidad, por dificultades superiores, que debe ser una excepción, no la regla. De convertirse en regla, los países se afectan, por supuesto sin las manos trabajadoras esenciales y con la carga de los denominados parásitos sociales. Un país se construye, progresa con la mayoría de la población capacitada para trabajar, aportando en lo individual y como colectivo, sudando el dinero que se quiere gastar y así debemos educar a nuestros hijos, no esperando dádivas, ayudas, manutención de los estados, de las familias, de la gente en general. Y aquí puedo incluir a otro tipo de parásito, por ejemplo los corruptos. Diversas formas se presentan de lo que también llamo rémoras, incluso en las dinámicas familiares, sociales, ¿cierto? Desde el análisis antropológico de Mars, 1960, autor de Parásitos Sociales, se define como, y lo cito, todo aquel cuya vida está organizada de tal forma que no es capaz de compensar mediante sus servicios lo que consume o toma de los demás, cae dentro de la clasificación parasitaria. Cierro la cita. Los izquierdistas han usado mucho el término para referirse a las élites, a la burguesía, y sí, hay grupos poderosos que apalancan sus fortunas en explotación con sus diferentes matices, otra manera de vivirse a la gente, otra forma de parásitos sociales. Pero aunque ha correspondido más a un término usado por la izquierda hacia las élites, vemos con infinitos hechos como muchos izquierdistas también que alcanzan poder terminan siendo igual de parásitos o más, con la justicia social como excusa, convirtiéndose en una casta parasitaria, atornillada, que debilita a la población, restando oportunidades de capacitación, de educación, eliminando la meritocracia que motiva el esfuerzo, personas no preparadas que llegan a cargos públicos, teniendo acceso a un poder que en muchos casos es usado para su propio beneficio. Un esquema que reduce, limita las posibilidades de superación. Se ataca al aparato productivo fuente de empleo, al sistema educativo fuente de conocimientos, se toman las instituciones del Estado, las vuelven doctrinarias y usan los planes sociales como gancho para ganar adeptos. Acentúan el concepto de papá Estado y no el de la superación por la capacitación y el esfuerzo. Sin los valores morales, ciudadanos, democráticos y de vida para usar el poder para el beneficio de todos como nación. Y arranqué diciendo las cosas de la vida, porque mientras le mostraba el video a mi esposo, le entró una llamada contrastante que nos sacó de la rabia. Era de un joven venezolano, valenciano, preguntando si podía ir más temprano a instalar el sistema de internet que contratamos más temprano para que le rindiera el día sábado con otras instalaciones que tenía. Manuel es abogado, tiene dos años en Estados Unidos, trabajando 12 horas diarias como instalador externo de una compañía nacional. Se organiza para aprovechar sus jornadas al máximo, exprimirlas al máximo. Un esfuerzo que le ha permitido crecer como corresponde. Un joven a todas luces formado en valores por una familia que sigue en Venezuela. Y con eso me quedo. Honora a Manuel y a todos los que se sudan el dinero con decencia, con integridad, construyendo una vida que merecen vivirla a plenitud y, por cierto, no ser criticados por eso. Así lo veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!